Bueno, ya estamos en directo también en Twitch Create Advanced Passes No toquéis nada ¿Cómo se pronuncia, Malay? Eh, Twitch Twitch, tiene un pase Twitch, yo soy del norte Twitch, soy castellano, leonés Por eso hablo perfecto Castellano Mano, te tengo muy cerca, eh Porque hoy día me presento un león Bueno, ¿qué se supone que tenemos que hacer aquí? Eh, pues crear una base Un puesto avanzado, ¿no? Y buscar y destruir Search and destroy Muy bien, ManoLine es inglés, ¿eh? Es lo que tiene inglés del norte Hay que llegar contra una barca Destrucciones Sin que nos derriben Hay que cruzar sin que nos derriben Para el que conduce la rancha, cuidado Las instrucciones son Listen up, Soler Our totalites are the enemy movements Near the desert to carry, Maya Your objective Is a Investigate the enemy activity And neutralize the threat Go to Almeyer And destroy the enemy assets Go, go, go Ahora venga, le doy a continuar ¿Estáis todo esto? Vale, y esto se supone que es una isla Falta ver si es nipper por aceptar Ah, pues vos sois nada Si habéis dicho que no toquemos nada Pero esto que puta mierda No carga la partida Esto de aquí es el mapa Hola, bolsicarditos ¿Qué tal, hermano? Aquí andamos En arma 3 Hostia, pues yo le he dado a suspender Si es que... Expand point Aquí me pone reaparición Y a mí también Ahora aquí le puedes tocar ahí el botón Reaparición ¿Y dónde vamos a reaparecer? A ver Hostia, pero qué pasa Pero bueno, que me mata ¿Estás disparando? Hostia Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si tenemos empezado Madre mía Poneos detrás de las piedras A mí ya me han dado Como los que te dejaron entre las piedras A ver A ver Me estoy curando No Me estoy curando Son granaderos Cuidado A 44 metros Si hubiera visión nocturna Por lo menos no tenemos visión nocturna, ¿no? Si, hombre Si le das a la N Si, tiene visión nocturna, coño Claro Vale, vale Es que no me acordaba ya ¿Cónde está el soto? ¿Pareces nuevo? o no está en ese vídeo no hay pero bien hace tiempo de hacer una nocturna al oeste al este punto hay una idea delante que lo estoy viendo yo también en los árboles fuego de construcción ayer donde me lo que cuando por la derecha un poco que me queda enganchado ganadero a ver vamos a poner el mapa vale lo tenemos aquí delante voy a intentar rodearle porque yo no valgo vamos donde estás mamón que estoy escuchando los tiros aquí cerca co ordenada 132 117 me lo marca a mí a 68 metros chicos no es esta a tu izquierda tu izquierda detrás tuyo no es no lo veo que tenemos médico si yo donde estás aquí vale vale avanza hacia vosotros por la izquierda si he visto por ahí target a ver a caído a me está disparando a mí vale sigo lo tengo a mi izquierda voy a por él me ha tirado en el suelo me ha tirado en el suelo me ha tirado en el suelo a ver si me lo puedo cargar estoy herido vale voy de gravedad cuidado 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 Iván ha muerto uff cuidado porque debe de haber uno por aquí cerca eh mirad el mapa mirad el mapa venga me tiro al suelo cuidadito déjame en paz cabrón hijo de puta hay un médico eh repliegate para atrás venga hombre joder si no le di que pasa aquí tío hay casi munición madre mía como reparto en cera tío pues ya ves bolsicaldito hostia aquí no hay putia voy a levantar a los caídos eh voy a poner otro yo a veces que tengo poca vida eh voy voy va a haber que ir avanzando poquito a poco eh Soto tienes uno detrás voy no eh tan se a ti vale vale tienes uno detrás dirección solo a este Soto médico el caso es que yo ya me he cargado a uno no se ni como a treinta cuarenta metros por detrás tuya Soto vale vale lo veo lo veo lo veo fijaros en los reflejos de del arma eh esta aquí cuidado que esta aquí mismo este mamón cae ahora pues macho vamos a empezar la cosa fuera neutralizado mierda hombre que no se preocupe el medico en que no se preocupe el medico en que no se en resucitar eh que hay respawn aquí que hay respawn aquí pero si el pregreso no partio lo gana pero no se porque el taifad de ellos ha muerto vale ha caído eh has visto que te ha cruzado por delante no es si si me parece como si hubieras un chico invisible vale rejector no te preocupes que es tio eh no os asustais si hubiera una cosa por alli eh que es el mando de la X-Boss ostia me hablas tutorial eh eh cuidado que esta si hacia la derecha hay uno eh guau su puta madre pero tio que tienes ahi el mando de la X-Boss tio ha dejado el mando de la X-Boss tirado encima de la mesa eh a ver si vas a tener vibrador puesto vale tenemos uno un poco mas arriba a la izquierda en la zona de B de arboles no lo veo vale ya no molesta vale me estan disparando cuidado yo creo que lo mejor vamos a poner a irme por la por aquí por la derecha que esta bien esta delante mía esta delante mía eh si 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 sotomonte vete para abajo la colina un poco vamos a avanzar por aquí por la derecha vale vale ahí esta bien vale claro que hay un fuselador automático eh vale estoy contigo corte a corte a vale tienes eh bolsicarditos tienes la emision en directo en youtube en el canal de noets pones canal de noets igual en youtube te vas mejor es que aqui en twitch hay veces que no va bien a todo el mundo no me han matao si 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 respawn vale yo creo que lo mejor es quitar la visión nocturna desde donde me han matao loco si quitas la la visión nocturna yo no se si tu tendras mucho brillo pero yo no veo una mierda si quito la visión nocturna si si a mi la visión nocturna a mi la visión nocturna me va perfecto a mi la visión nocturna me va perfecto a mi la visión nocturna me va bastante espeso por aqui cerca me marca uno me marca no lo oigo vete donde esta ese hay uno aqui hay uno entre nosotros si 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 no hay un granadero eh chanfria ha muerto y su topote ha muerto uff como parece los cabrones de aqui al lado eh como parece los cabrones de aqui al lado eh joder macho vaya puta mierda de arma que tengo ya pero aqui estan disparando a mi tomar por culo jugos artificiales como grita el mio ay 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 es un chino es un chino es un chino es un chino vale ir moviendos hacia adelante espera espera manoline espera que venga el resto eh dividiros en dos grupos yo voy a ir por la derecha por la costa esta de la derecha hay una casa mas adelante espérate que yo estoy un poco rezagado eh que he refanado ahora mismo ir con danny y con el dice vale yo voy por la izquierda tambien venga yo voy por la derecha aqui a la izquierda tenemos tenemos que tener una casa eh no vamos 4 y 4 4 por la derecha 4 por la izquierda nosotros estamos un poco mas atras vale veo un objetivo un lider de grupo creo si es un lider de grupo va con gorra que vas por la izquierda o por la derecha va por la derecha va hacia vuestro lado estan corriendo entre las rocas no los veo veis la cabecita del tio no en el momento en el que habran fuego ya ya se les ve a ver voy a ir un poco por aqui abajo aqui falta uno en alistar crees van 3 hacia la derecha y hay uno al izquierdo vale lo veo lo veo lo veo el mio se esta quejando como si estuvieran dando una por curao sabes esta herido ha caido uno eh el mio se pone la vista en rojo hay otro a ver si tengo vale seguimos avanzando despues de la gran roca hay varios eh si los oigo disparar por ahi estan disparando 100 metros de la derecha direccion 340 norte desde nuestra posicion Iván tenéis 3 justo delante de la roca grande eh Manolain cuidado cuidado que viene uno hacia aqui eh corriendo 1 3 1 1 1 7 a ver si los puedo entallar por ahi atrás ostia esta andando eh esta andando eh esta andando 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 ostia muchos enemigos hay aqui oh voy a tirar mal suelido me va a dar a la cabeza tio no me extraña que hay adentro esta andando esta andando el grupo que venia conmigo tenéis uno detras el grupo que venia conmigo tenéis un grupo detras los de la izquierda el grupo detras 1 1 7 voy a mirar a ver si les puedo hacer las 12 y 13 si enemigo fire lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo oooh mierda dios lo tenia encima dale a la F que pones el fusil en automatico y le metes una rafagada para alla bueno pues nada otra vez para alla 1 7 standing by vamos a ponerlo en tercera persona por aqui hay uno por ahi soto lo ves no no estoy en la zona de respawn si si hay uno que va hacia la zona de respawn vale lo veo ostia el cabrón meñigo con rpg tío vaya manera de quemar munición vale tenemos aqui un fusilero en en la isla esta de aqui tío yo he perdido la mira ostia me estan disparando loco pero de donde es que yo porque vais tan adelantados tío no lo entiendo macho porque esta zona ya esta despejada yo he venido por el puñetero medio esta despejada nos estan es que hay peña por aqui por eso por eso a ver voy para alla eh lo estais haciendo mal no estais peinando bien la isla es que el enemigo esta muy desorganizado eh esta esta a su puta voy para la zona a charus una mano eh en el lice ah no ya esta limpia hay que peinar la isla vale vale avancemos entonces vale aqui tengo a danny yo avanzo por el puñetero medio me parece que hay una edificacion que es eso no esta esta seguido no si 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 eh eh estan disparando eh yo voy por aqui a ver si hay alguno ok estan disparando chicos que alguien venga conmigo para ir por el lado izquierdo de la isla para que no se pongan ningún lado para el respawn estan disparando por atras o por delante estan disparando de coordenadas 0,35,118 eh a ver quien es este yo no es vale estan disparando desde la isla que hay enfrente creo eh si 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 alguien herido aqui no? si 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 estan disparando desde la isla que hay enfrente efectivamente ni hao aqui no es aqui hay uno que me marca que esta herido yo no estoy herido no si pero yo no soy el medico el medico de champs si estoy herido si a ver ya estoy contigo ni hao vale los estoy viendo me parece ahi abajo final la isla antes de ir a matar a nadie de la isla contrario vamos a aportar 134 150 cerca de marquis no se que tenemos respawn venga hombre que te estoy metiendo una de balas en el cuerpo ahora caiste por allá algo estamos buscando y no se ha limpio vale me he cargado a uno como un pesaje herido espera no no estoy bien estoy bien no me estoy desangrando no me cure no me cure ya le habia dado estoy bien esto es eso es un bug vale pues igual que no es ha gastado una un eso bueno no pasa nada yo de este lado de la isla no habia nada pues sobre todo por aqui no pasa nada vale salto veo dos voy para allá yo contigo a ver puede haber el sniper tener cuidado eh hay uno que esta cruzando nadando aqui eh vale los veo tambien vale lanzo una granada para bajarnos la vida ok vale me lo he cargado he quedado un poco atras voy para allá vale se ha pasado muy bien se ha disparado loco vale me carguen los de aqui sotun vale vale yo he metado uno y creo que me queda otro voy en par de los de aqui eh la mi pero estoy disparando por ahi eh no estoy disparando vale vale dale hay una pesada una del calibre 50 eh me da trazadoras por ahi eh si si hay una del calibre 50 aqui delante sotun medic under fire ostia estan tirando con trazadora cuidado hay dos por aqui eh si hay mas de los dos que me han cargado cuidado no es que tienes por ahi movimiento eh si si estais parando el licep pero no lo veo yo no lo veo te ayudo me ha tocado en frente y no lo veo hay una pesada ahi a medida que vamos abajo vamos desbloqueando nuevos puntos de respawn eh asi que eso mola si tienes una granada tienes una granada ivan o bueno la si yo si cuidado 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 que no tienes ahi haz una granada direccion norte vamos a ver si te digo si tengo granadas o no direccion norte ahi va ahi va la granada mira hacia donde va o no es nada estaba viendo a ver si hay alguien mas pero no veo a nadie vale otra bueno ahora me parece que tire humo vale estoy viendo a otro ahi abajo un artillero eh y acaba de aparecer otro creo que matean mira esta ostia me estan dando me estan dando ahi uff curarse curate ostia 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 estan disparando desde ahi eh desde ahi vale lo veo lo veo vale me he curao no eso no es under fire vale viene uno corriendo por el medio de la isla cuidado si lo veo vale ha caído al cargo eh i'm here alguno de vosotros lleva mochila yo no yo llevo camelback estoy herido pero flipase que veo la pantana en rojo yo llevo mochila yo llevo mochila yo llevo mochila vale manolain si no llevas mochila vente aqui un momento conmigo donde estas eh donde la pesada a ver Iván Dani no no ya me estoy curando voy para alla la pesada creo que se puede desmontar ya ves si la puedes desmontar y llevártela a la espalda eh no no me da opción solo me pone que me me sale como ponerme en ella si como artillero a mi tambien pues entonces nada vale ya limpiamos la zona del barco ahora deberíamos buscar un barco pero no tenemos que seguir la isla para adelante ahí hay una casa eh en el mapa marcaba una zona donde pone aquí un símbolo de interrogación para buscar el barco yo creo que es un poco mas atrás de donde estamos donde había la isla esa que había dos muy buena phantom y muy buena otra gente por ahi Slyther por ahi tiene que estar ya te digo los personajes atroventados toda forma hay una casa algunas casetas ahí adelante debería de haber un barco vamos a peinar la zona a ver si encontramos el barco por aquí en la zona de la costa vale pero yo creo que me parece que está ahí adelante me mata uno y me mata una vez vale ya estamos aquí aquí tenemos a noets vale nuevo punto de reaparición bien hostia pues esto de lo de las ordenadas esto esta guapo eh pero pone reparación de infantería eh si enemigos no 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 eso es que hemos desbloqueado un punto no 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 es nuestra infantería no si nos matan mira las lucecitas mira las lucecitas de la lancha donde estáis de la canción de cruz en mayo jajaja que tú estás herido no no yo no cada uno de 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 cada uno peinando por aquí a ver si hay más enemigos mirate si tiene una mirada de sobra hostia pero pero bueno vaya masacre que habéis hecho aquí pero no sé si vamos a caer todo en esta zona hostia volvamos entonces el pp el avión a ellas para hacer más de vez por la espalda vaca todo el área de barca que pasa son y creo que y este supongo que será ricardo si encuentras un cadáver párate vale pero aquí no se va a subir no claro sube al otro aquí pillan tres yo ya estoy subido en la lancha lancha motora de policía si señor de la policía ten cuidado al girar no pegues con las hélices contra las rocas cuidado en que hay aquí un espacio abierto ¿cuántos faltan? vamos a tener que hacer varios viajes faltan dos por vale a ver esos dos que vengan aquí que la isla ya se limpio hombre yo creo que que si que entren ¿no? aunque vayamos aquí un poco vamos a aprender va a entrar en la web pero creo que entran dos mas y aquí adentro uno también creo y los mendigos estos también los podemos unir a la patrulla no son los mendigos son son y creo que tiene cargos eh vosotros venid para acá que no vamos a andar todo ese trayecto no toquéis los huevos venga que tenéis una puta lancha pero pero vamos a rodear toda la isla ¿dónde estáis? Venga. Pues vamos, pues vamos. Se van, se van, se van. No, no, no. Hostia. No, digo, se van los sonigros que este. El mendigo va hacia vosotros. Cuidado. No la va a liar, eh, el mendigo. El mendigo es peligroso. Tener cuidado con el que tira de cheira, eh. Ese no va armado, pero igual se acaba un ataramundio y os la clava. Ya, cuidado, que va por vosotros. Va por la zona de árboles. Pero qué hay que... Hostia, míralo, míralo, míralo. Pero no le hagáis nada Que le pasa No lo matéis, no sabéis animales Ah, vale, vale Pero tú, ¿dónde vas, Mongolo? Pues no lo veo, yo no lo veo Cuidado, va para allá, corriendo como un loco Pues déjalo, que le den por culo para ahí ¿No tenéis luces en vuestra barca? No No Está encha el motor de la policía de Slicer Slicer, falta el H, ¿eh? Bueno, ahí tenemos los motores Ahora me he puesto con la cámara en primera persona Aquí está Dani dos patarrado Sí, pero esto es de un moho Estas lanchas, ¿eh? Si hago así con la cabeza, me ves mover la cabeza Porque yo no las he visto nunca A ver, hazlo Yo las he visto en el servidor No, siempre te veo igual No arranquéis los motores, ¿eh? ¿Quién es el que pilota la lancha en la que estamos montados nosotros? Yo estoy en la que no lleva luz atrás Y yo también Yo soy el que el de la lancha en la que no lleva luz Yo soy el que moría la cabeza La que no lleva luz es la pilota Y yo soy en peligro No, pues aquí no cabe Hostia, aquí no cabe Vale, espera ahora aquí, que vengo ahora Ok Ahora venga, vámonos Mira, hay un cadáver o dos Llego en una... ¿Y quién se ha cargado el... El civil, tío? Sois la polla, ¿eh? Ya es jodido de pilotar la puta lancha, ¿eh? Ahora vamos Los últimos supervivientes, chanfli Que vea cómo se ve el mar, macho Buah En esta isla Ahí está ¡No, puta, puta! ¡Oba! Ponlo en primera persona, es una pasada, tío A ver, en primera persona En primera persona El piloto es una puta pasada, tío Parece Miami Heat Miami Beach Joder, ¿cómo dios a lancha, que no? Sí, yo estaba diciendo yo Miami Heat es un equipo de baloncesto Los Miami Beach, los Miami Beach Me he equivocado Y esto parece Miami Heat Dice Noex Miami Beach, la puta de Miami La perra de Miami Cuidado por si hay artilleros en la isla Iván, no vayas en línea recta Sí, por ahí a la... Aquí tienes cadáver, no Pues ya hago la táctica del bonacho Ya la tengo Ahí a las dos, o sea, las dos de ahí Como al que rey ven, me voy a reír Porque vais a perder un vehículo Sí, pues ir andando dos kilómetros Como para salir y no volver a entrar Así que muchísimo En la isla me marcan dos enemigos todavía Vale, seguimos avanzando Supongo que cuando lleguemos al punto de desembarco Ahí nos creará otro... Iván, te digo una cosa Te nota que no sabes pilotar una lancha ¿Eh? ¿Desembarco? ¿Sabes que no sabes pilotar una lancha? No, sé pilotar el coche y digo, gracias ¿Por qué no estás pisando el acelerador? Sí, porque ¿cómo es posible que nos haya sacado tanta ventaja? Ahí, ahí, meten las mayúsculas Que él se estará quedando sin gasolina Ahora recuperamos todo lo perdido Es estrategia de carrera, Slicer ¿Y si nos vamos acercando a nosotros, Chanfe? Vale, veo un helicóptero ¿En el agua? Ah, más hay un helicóptero ¡Sí! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ábrete! ¡Ábrete a la derecha! Vale, a que los maten hasta que quede... Esta gente no pueden venir a por nosotros, seguro, vaya ¿Sabes si tiene como... A pocos metros de la isla Tiraros fuera de la lancha Cuando yo os diga Vaya, teca Yo también voy a dejar a prosa, no sé, unos 300 metros No, no, tú mete la isla contra la tierra Que nosotros no tenemos que volver ¿La isla contra la tierra? Entra ya lo loco, contra... Pues... Vamos, yo estaba bien, ¿eh? Estaba rojo, rojo, ¿eh? Hostia, hay un helicóptero y eso viene volando la zona esa No, ni idea, tío, será un búho o lo que sea Pero yo estoy bien, ya te digo Más a la derecha, más a la derecha, Iván Y si vamos al fondo de la isla, vente por aquí Métete ahí contra esa orilla Trazador, esa es trazadoras Vale, preparados los de mi lancha, tiraros, ya ¡Hostia! Momento épico Y ahora Iván no los aplastes con tu lancha ¡Hostia, tenemos un enemigo aquí! ¡Vamos! ¡Es más que la isla! Bueno, es el enemigo, es el mendigo, coño Pues ve... Vale, intenta ir hacia la costa y sobrevivir ¡Me va a poner dentro de tanto! ¡Mira! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Pilotaje extremo! Ya ves como nos cargamos los compañeros ¡Hostia! ¡Hostia, se bien tirado! ¡Estración! ¡Yo me he tirado! ¡Yo también! ¡Hala! ¡Vale! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! Ah, no, hostia, es que me creía que me ha matado Es que se queda ahí un momento como... ¡Cuidado! ¡Se queda como girado! ¡RICO! ¡Solo hacia arriba! ¡Solo hacia arriba! ¡Procurad no morir, eh! ¡Hostia, macho! Tengo... Tengo... La... Las cervicarias reventadas de pilotaje de Iván, tío Vale, yo me quedé medio atropellado cuando me he caído Se ha quedado como muerto Yo creo que no me he quedado inconsciente una... Una... Una minuta Ahora cuando lleguéis a la costa nos ocultamos ahí Y nos... Y esperamos a que lleguen, eh No nos vamos a... A mover una base a que nos maten y salgamos otra vez en la... En la otra isla Que tenemos que desbloquear aquí un punto de respawn fijo Creo que el punto de respawn está en la isla esa de ahí En la que marca a 820 metros de donde nos hemos tirado, ¿no? Si Ah, bueno, yo tengo misiles... ¡Felic! Eh... para aéreos Tengo disparados, seguramente Juan, mira Chanfrey Mírate las nubes, tío Mira que pasada Cómo se mueven, tío Brutal, eh ¡Pos de dios! ¡Brutal! Cómo se mueven las putas nubes, tío Es que es increíble ¡EY! ¡MITRO! TANI Y NOETS Sniper Dime Vale, ¿cómo tenemos el ambiente? Aquí, aquí tiene que haber gente, seguro El ambiente está efectivo Vale Espérate, me voy más arriba de la costa duro Ah, no, tengo antipersona y antiblindado Es que hay... eh... Soto Soto había dos antitanque Y otro que era un antiaéreo Uno de nosotros tiene que llevar un bazook antiaéreo No sé si no será Sí, sí, soy yo, soy yo, que lo estoy mirando Vale, ya te tengo, niño Ok De puta madre, tío Bueno, pues hostia, pues vamos a tener que cruzar nadando, eh ¿Cómo estará el ambiente por aquí? Creo que tenemos que ir a la otra isla Sí Nos marca el objetivo ahí a 800 metros Voy a cruzar para este lado ¿El transporte? Viene, viene, viene para acá, le hice Vale Eh, eh, eh... ¿Que no hable ahí? Ya está ahí Nosotros estamos a 800 metros de la... de donde está el helicóptero Eh... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Parate que estamos aquí a la... a la... a la... a la izquierda A ver si se quedara el cabrón sin gasolina de tanto volar, mira no para de volar el cabrón Este me ha quedado bugueado tío, no me dejaba salir Nosotros creo que nos quedamos sin lanche, eh Vale vamos, nos acercamos, eh Bueno Ya llegaremos, tú sabes No estoy herido, que me estás contando, loco Pues voy a intentar llegar a la isla Dale a... Yo creo que sí, que tenemos que intentar Por lo menos ponernos por ahí delante, por la zona más estrecha para cruzar nadando, ¿no? Por el otro lado, chanfra Sigo por el puente, te quedo No da que cae como yo tirados por ahí, no Venga, vamos allá Vaya que uno se debe de sospechosos Como mola la lancha de la policía, tío, que guapo, eh ¿Estás capaz de subir? Vale, ya estamos Ya estamos dentro Voy a tirar también como ellos, eh Ok ¿Qué le traigo yo al helicóptero? No, es que el médico por aquí, no Sí, es para aquí si tienes tu... Ah, vale Pues vamos a aterrizar en tierra, eh A... Lo Miami Ok ¿A los GTA? A los GTA A los Miami... A los Miami... Hit Vas a entrar en la playa como Lebrón al aro, ¿no? Las Miami, las Miami sí que se aterrizaban, eh Las Miami son machines Está despejando el cielo Sí, pero... ¿Ves cómo tengo práctica con las lances? Sí, sí Nos llevan medio ahogado Hostia Muchísimas... Las planeadoras Van debajo del agua más que... Que fuera, tío Tenemos por aquí... Como una especie de poblado a la derecha, eh Según vamos avanzando Cuidado Sí, controla que no haya por ahí gente Por eso Esto tiene menos flotabilidad, sniper Cuidado que hay vehículos en la isla, eh Hay que irle en esta Sí Ahí se va a sacamar el motor, el Slycer, eh Buah, está el... Vale, voy a avanzar un poco hacia la casa, eh Voy a ver si... Sabéis que si morimos ahora... Respawnaremos ahí, ¿no? Exacto, hay que tener muchísimo cuidado Hay que tener muchísimo cuidado Si viene la Slycer y vuela el helicóptero Sí, por lo menos el helicóptero La otra lancha, ¿dónde la dejasteis? Para esconder esta también Ah, al lado del muelle Lado del muelle, vale Lo que pasa es que la resaca la está metiendo pa' dentro APC, 100 meters Vale, pepinacos Ojo, eh Hostia, ¿quién te ha dado? Podría que estar ir de 10 metros frente ¿Para 100 metros a frente? ¿Pero para qué te vas solo pa' ahí? ¿Y van? ¿Me lo quieres explicar? Porque me va a los hardcore Porque te va a los hardcore... Ya está el nip en modo padre Mi pueblo no se llama me va a los hardcore Mi pueblo se llama... Me va a la tontería Y el lice está en modo madre El lice es modo madre No, es que le va a tocar ir ahora por Iván Y se va a estar dando paseitos toda la noche Ah, el que muera vuelve nadando Y así a lo mejor paga su irresponsabilidad A ver si vas a morir ahora no Ahí te vas a joder, tío No, hombre, si muero el vuelve nadando Mira, que hay piedras, lice Oye, no me toquen los huevos que te mato ahora mismo, eh Oye, que yo le echo muy de pese a cada uno de los que quiera Pero que luego pague las consecuencias Yo soy un cierto, ¿qué te digas ni pa'? El problema es cómo muera yo Que cojo y salgo de la partida y os la cierro Hostia, pero cruzar por ese puente Soto será bastante arriesgado, ¿no? Hay un Ifrit ahí Sí, hay que volar el Ifrit y el helicóptero A ver si tengo comentarios Lo primero que teníamos que hacer Mira, desde aquí se ve Desde aquí podemos tener una zona de observación Sí que no Tenemos el Ifrit ahí No la peguen mucho por si la tenemos que coger el lice Y ya está abajo Si, si ya está pagado el motor No, si ya está pagado el motor Con la T, pero... Oye, ya está el medio Lo malo es el helicóptero Yo no sé si el bazooka que trae Slicer tiene fijación De eso que va al misil directo Si, si le das a la T mientras apunta se debe de marcarlo Eh, Soto, mirate tú porque yo tengo misil AT, anti-tanque y misil AT de perforación blindado Uno de... Sí, yo tengo lo mismo Yo tengo un titán A ver, un titán... A ver... Noets tiene un bazooka diferente Un titán M... Cuidate, chanf, tío M-P-R-L ¿Pero qué munición usa? Mira la motilidad que munición llevas Tranquilo, yo soy médico Cuete titán de 127 milímetros Pero sé que yo... Ya lo verás en el vídeo, tío Yo me veo bien Pero es que a mí me salen los dos y los he quitado A ver... Que no puedo, tío Mira la munición que llevas Hola, Darky Es el aparato que llevas Aquí andamos Sí, la munición pone en munición Cohete titán de 127 milímetros En munición No te pone... Si es AT, AP o AA A ver, esperad un momento A ver, equipo Eso, eso no lo pone Sí, el cohete, el que llevas en el petate Jugadores Tiene que poner AT AT, AT o AA Ejecución Es que no llevo ninguno en el petate No llevo ningún cohete Ah, misil... A, 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 A Antiael Ah, pues ese es el helicóptero No, 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 no Aquí se lo puedo hacer Es que yo no quiero disparar Es que como dispares y falles Te cosemos a tiros No, no, por eso Yo no quiero hacerlo Dale, hombre Pues tira la munición al suelo Y uno de nosotros la tira Sí, sí, eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Ya no es Confiamos, confiamos Estás quedando fatal en tu propio directo No he practicado nunca Así que no me jodas Pues es el momento de aprender Joder, confiamos en ti ¿Cómo se tira esto para abajo? Esto es un equipo A lo Battlefield ¿Cómo se suelta? Ahí, ahí Arrastra lo a... Lo deja ahí Lo deja ahí Ahí ¿Qué fueis? ¿Tienes llegados a la playa? Me has tirado el titán El... Pero... Voy a... Voy a averiarlo también Ah, no tienes que tirar el aparato El aparato ya tenemos nosotros Vale, vale Volte a cogerlo otra vez Bueno, amigos Como si tenéis un poco de paciencia Vais a ver como vuela el helicóptero por los aires Si es que no falla, claro Entro al petate Y dejo los misiles titán Mira, el liser Voy a sentarme El liser de aquí Tienes tiro tú Liser, vine Ah, pero yo tengo blind... Tengo perforante y blindado antitán Que no tengo el... ¡Ahí, miremos! Ahí, ¿te lo veis? Pues pasa que solo me hace que tengo uno No sé por qué me ponía que tenía dos ¿Está aterrizando? Porque lo he tirado al suelo también El otro Eh, Soto, desde aquí tienes puntería, eh Bueno, pero tienes uno A ver si consigo cargarlo De aquí lo bueno que tienes Que tienes un espacio abierto Ahí está Sí, sí, Soto Eh, se está poniendo encima de vosotros Voy a curarte, Iván ¿Qué es lo? Eh, Sniper, mírame la isla ¿En la isla hay veis? Te llevo a otro danza Sí, hay un vehiculo, un ifri Slicer En... Eh... Norte... Nordeste 20 Aproximadamente ¿En si vienes de aquí? Sí, sí, lo de aquí lo ve Es un ifri No, no me deja montarlo en el titán que tengo, eh Creo que necesito el que tiene... No es El miro es el compacto El miro es el aparato En todo esto Me cago en la puta Ha fallado No he fallado Espera, pero está cayendo, está cayendo el helicóptero, está cayendo Vale, se ha caído el helicóptero Eh, manes, ¿qué decías? Mirad que no tenga ingeniero Cuanto hablar que no tenga ingeniero que lo está arreglando Ahora vamos Hostia, pero estamos a 500 metros Eh, desde aquí no lo vemos Sale humo, eh Vamos a avanzar por aquí Voy a intentar darle al vehiculo Le he dado De darle si le he dado, ¿no? Sí, vale, vale Le he dado al vehiculo Le has debido de dar en una de las hélices A ver, que hay un momento Le das todo al vehiculo Le doy yo a un soto Sí, sí, ya le doy A ver, manía final ha quedado tan mal Bien, no es Muy bien, no es Hostia No me lo quiero perder Vale, impacto directo, chicos Vale, pues, eh, cuidado porque hay por allí cuatro o cinco de infantería, eh Por lo menos a la... Tiene mucha caída, Soto No, no, si mientras estás apuntándole a la T Te lo tienes que me... De cazar Esperas a que suene un pitido más, sí Esperas a que suene un pitido más prolongado Y entonces disparas De facto, eh, soy yo para fritar, mierda Sí, sí, tienes que mantener la T, la T apretada Vale, tenéis un tanque detrás vuestro y no lo estáis viendo Deis buenos ojos Detrás mío no creo porque ya me largué de ahí Hay un tanque detrás vuestro Hay un ser blindado No me limpia el agujero de atrás Vale, la tela Hay un ser blindado en la carretera Buscando la vez ¿Quién está disparando? A 200 metros, en la carretera Lo veo, pero no tengo tiro, eh, desde aquí Espera, espera, que voy a meter... Hostia, es que estáis en una zona... Hostia, estáis en una zona... Tío, atrazadores, tío, están disparando Jodidilla Dice Franto, en mi barrio se dice que es un papa frita, lo dice a mí Pues lo que crees y lo escribes bien, eh, cabrón Vale, viene un médico ¿Hace dónde estáis apuntando? Vienen por las espaldas ¿Queréis venir aquí? ¡Underman! Hostia, hostia, que me están disparando Aquí hay que matar Sí, ya está el de quién hay que matar No lo veo, Soto Sé que estáis ahí el blindado, pero no lo veo ¡Mierda! Tampoco Debe estar ahí... Debe estar ahí... Debe estar ahí... A ver, voy a intentar acercarme a ver si... Hostia, eh, tengo uno que está corriendo detrás de mí, tío ¡Vente para acá y lo mato yo! ¡Venid todos aquí detrás! ¡Venid aquí todos! ¡Dejad de jugar! ¡Venid aquí! Tenemos gente detrás, eh, hay un blindado Da igual que lleguemos a la isla si vamos a morir ¡Vente aquí! ¿Dónde coño estás? ¡Vente aquí, Manoline! ¡Vente hacia atrás! ¡Hostia, hostia, hostia! Cuidado, eh Lo va persiguiendo uno, pero no lo veo, yo no lo veo Ahí tenemos un buen escondite, tira para atrás, Manoline Guau, 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 guau Me están disparando desde todas partes, no sé si llegaré Estáis ahí, estáis ahí todos como comadrejas detrás del muro ¡Salid a ayudarme, coño! Es que no lo veo, es que no lo veo Vale, hay uno que cruza por allá arriba Hacia el este Guau, chaval, están disparando para acá, cuidado, eh Vale, creo que vienen desde la isla, eh ¡Hostia, que se me da la isla! Ahí hay un blindado, ahora al este Guau, he llegado reventado Venía uno detrás de mí, eh ¿Alguien me ha blindado? No, nadie Tendría que acercarme a este allí Vale, hay uno allí delante, ¿lo veis corriendo? ¿Dónde? ¿Será alguien que ha venido detrás de mí? Dirección este, hay uno, dirección este A ver, Mamon, ¿dónde estás? ¡Eh, eh, hostia! Guau, disparan desde la isla, disparan hacia aquí Vale, estoy viendo a uno en la playa Buah, pero yo con, con este arma sin mira ni nada Pfff, desde aquí no le actizo ni de coña Es que yo no lo veo, ¿dónde estás, Manoline, tú? En la parcela, a ver, estoy al lado de Sotomonte Está, está en la playa Sotomonte En la playa y adelante, de pie ¿Lo ves que está de pie ahora? Justo, justo donde empieza el puente para cruzar Detrás de los dos árboles que son iguales A ver, espera, voy hacia la posición Enlice Enlice, vamos a por el tanque Vale, está corriendo por la derecha Nos está flanqueando por la derecha A ver, estoy aquí al lado de tuya, Manoline Vale, pues está por allí No lo veo, tío Kicking fire Nos están disparando desde la isla también, eh Ojito Si Vale, lo veo Ahora veamos Hostia, cuidado, eh Que ha pasado eso muy cerca, eh Buah, chavales, que están disparando desde allí Que me... No, cogeré mi... Vale, ha caído, ¿no? Hostia, está dando vueltas, tío Voy a hacer una locura Voy a hacer una locura Hostia, pero es que tenemos que... Quiero buscarte en lancha Tenemos que ir hasta aquella isla A desbloquear el punto de respawn O sea, como sea Sí, sí, pero es que hay... A ver, Manoline, hay un blindado Sí Al este nuestra, por el camino ¿Ha caído, Soto? Al este nuestra, a ver No, no, no Si, sí, sí, se ha caído Si viene el blindado nos mata a todos Por eso estoy diciendo No, no Hay que ir a la derecha nuestra Y hay un fusilero, eh Vale Venga, pues voy... Voy para ese lado ¿Qué le vais? A pegar un bombazo con el bazooka, ¿no? Vamos a intentar algo Venga, muy bien Que no sé a cuánto estará, tío Y a la moto... ¡El liser te cubro la espalda, eh! Este es Iván Vale, vale Está al este Joder, como tiran desde la isla Los cabrones De cara, el liser Tienen que tener el skill super alto, tío Vale, ve dándole a atrás, ve dándole a atrás Te cubro A ver Pírate de atrás, la casa Vale, hay dos Vale, ha tenido que caer, tío Hostia, pero es que para... Los tiros son míos, eh Para reventar ese... Para reventar ese... Para reventar ese... Para reventar ese... Hostia, estás cociendo, estás cociendo, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale, he caído yo, caído ¡Ah! Cuidado que cerca del blindado hay... ¡Eleving power! A ver cómo voy para allá Vale, infantería enfrente Vale Vale, tenéis que desbloquearme eso, tío Si no me tengo aquí... Fuah Vale, estoy aquí ¿Dónde... ¿Dónde veis la... La infantería? A la izquierda... A la izquierda, ¿dónde están ellos? Por detrás de la casa, sniper Asómate ahí a la esquina ¿Ves la casa que tiene la ventana En... En... En esa cara que va apagada? Pues por ahí que está He visto a dos que me están corriendo ¿Quién ha... Reaparecido en el... El respawn de... A mí... Yo Vale, voy a por ti entonces De champi Vale... Es que no tenía otro... Oye... Y si no voy yo, eh Que tú tienes... Bazoca, ¿o no? Pues también también... Sí, 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 sí Pero me tienen aquí arrinconado A ver si podéis matar vosotros alguno Uff... Que la que se haría ahí Pues vaya Bueno, voy a ir a entrar a Oak Harbor, eh No veo a nadie, eh Veo... O sea, veo cosas están disparando Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia No, esto no es disparar Esto es... Esto es que sea a punto Hay uno ahí que está con... En... En una ametralladora fija de esas, ¿no? A ver... Es que no tenemos equipo suficiente, tío No tenemos mira Claro Yo estoy a pelo, tío Igual que yo Tengo... Bueno, creo que tengo la misma arma que tú La que tiene como un bipo de fijo Sí A ver, vamos Vale, voy a cambiar de posición A ver si... ¡Ay, ni idea, amor! A ver, fue... Veo algo ¡Ey! Forma en mí Voy para allá Va a acercar un poco Esta emisión es difícil, eh Vale Bueno, está bien Vale Y eso me ha dicho que llevaría poco rato, eh Vale, vale Ha sido una hora y media ¡Ay, ni idea, amor! A nosotros nos dan cuatro horas Cuidao, Soto, eh Cuidao que lo tienes justo en el edificio ese que está como caído Pues... Pues... Sí, sí A ver si lo veo Tengo también gente en los bosquecillos, los que tengo... Ostea A la... A la... A la derecha A ver... ¿De dónde vienen los disparos, chicos? Vienen desde la playa ahora Voy a intentar avanzar hacia tu posición La lancha está comprometida ¿Eh? Sí, no Pues entonces tendremos que volver otra vez a... Al sitio donde están y... Y nos cargan a los de la playa Porque si no, no... ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidao! ¡Que me dan! ¡Que me dan! ¡Que me dan! No sé si me están disparando a mí, pero yo... Yo... Vale El grupo... Que debe de ser de Soto Tienen un blindado justo delante A ciento y cinco metros No... Infantería Eh... Papafrita no es considerado un insulto Y no escribo mal... Eh... Es el correcto Ya... Estoy hecho broma Eh... Lo de Papafrita no es un insulto Es como llamar... Cobarde Pues... Básicamente... Papafrita ¡Hostia Soto! ¡Tienes uno detrás! Vale, creo que me lo he cargado Y yo estoy... No es que oigo tiros, pero es que no ve nadie Vale... Lo veo, lo veo... Lo veo... Lo veo... Lo veo... Os habéis tirado un poco, ¿no? Os habéis ido más hacia... Cuidado, 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 eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Buah! Me parece que... Están lloviendo, disparo... Nos marca uno por aquí, míralo, míralo Sí, sí, nos vienen por la izquierda Cuidado que está ahí agachado, es muy mamón, eh... ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece que estoy... Me parece que estoy... Me parece que estoy herido, así... Hasta que no venga Chamflin ni médico ¡Buah! ¡Qué bombazo lo que voy a dar ahí! ¡Ah, my! ¡Ahora veamos! Estoy a las cabremas, seguro Vale... Vale, tenemos el blindado por aquí cerca, eh... Vamos para allá Vale, tengo mira para ti, Manoline, y para ti, Dani Ok... Pero cuando llegue, porque ahora mismo estoy en otra isla Vamos a ver si tiene botiquín médico este tío Vale... Vale, yo no puedo correr porque estoy herido ¡Cúrate! No... No tengo para curarme Oye, que te digo, yo me voy nadando mientras para allá Espera, espera, que voy yo en camino Ah, ok Estoy intentando matar a los que están cerca de la dancha ¿Has visto trazadoras? ¿Quién lleva a alguien de nosotros trazadoras? ¡Yo! ¡Hostia, me he matado! Eso... las trazadoras son de los blindados ¡Ey! ¡Fallback! Te digo, eh... ¿Dónde estabas? No es... Eh... a la de las redes de trazadoras, eh... ¿Dónde estabas? Pues repetición No te digo exactamente cuáles de trazadoras Voy a repetición Voy a repetición y voy a ir y... Dos malas, o sea, dos queridos de trazadoras tengo Vale Vale Sí, me voy para... Oigo enemigos, oigo enemigos, eh... Replegaros un poco Yo voy para la orilla... Para la orilla... A ver... Todavía no te ha recogido el... Eh... No, no... No, no... Voy yo para allá también... Y que no lleve a los dos ¿A ti te sale con mira de... De serie, digamos? Que te está disparando aquí al lado mío No es... Si me sale, ¿qué? Con mira el arma Tío, a mí me ha salido con la mira que llevaba Vale, vale La holográfica Es que a mí me sale sin mira siempre, tío No sé por qué No me sale la holográfica Vale, estoy escuchando gente que dispara por este lado ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya locura, tío! Ya estamos jodidos Necesito ayuda, Snipper, ¿puedes verme? Es que no te veo, tío Estoy yendo hasta la lancha ¡Uff! Eh... ¡Sotomote! ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Vamos a bajar un poco! ¡Ah, aquí está! Vale, vale, creo que sé dónde estás Vale, coño, está aquí el blindado No estoy yo ni pa' de frente El blindado A ver, Soto, estás aquí los míos, ¿no? No estás, Dani Eh... En la primera casa donde descubriste y seis gente Ostres, están disparando pa' aquí, Dani, cuidado Pero no lo veo ¡Así lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! No me he pido de milagro en la casa ¿Has respawneado atrás? ¡No, no, no, Eds! ¡Sí, eh! ¡What the fuck?! ¡Yes! No, no he muerto todavía ahí No había muerto, pero no Cuando le llevamos solo una Es el tanque que está disparando pa' acá, si no me equivoco Vámonos, si me viene algún tanque Me cae de poco pa' ahí Voy a llegar yo antes que... No lo he destruido ¡Seguro! Ajá Vale Había visto aquí a uno, esconderse, pero ahora no lo veo Vale, voy, voy, voy hacia ti Te están disparando Yo creo que podían poner un buen embarcadero pa' que... Un montón de marcas, tío O submarino Espérate, Racer, párate, párate Cuidate a ti Es que yo he visto a uno por aquí antes cruzar y ahora no lo veo Ok A ver Grid 1, 6, 7, 1, 2, 8, standing by Vale 4, fall back 6, rally up Veis, estoy justamente detrás de todos Pues ahora habrá que dar dos viajes otra vez Y no es Vale, veo uno, veo uno Pero no veo al Chamfly, ¿dónde está Chamfly? Estoy aquí en la playa con... Ah, sí, sí, entre Espérate, espérate, espérate ¿Qué habíamos? ¿Tres muertos en total? Muérete, muérete, coño Uy, por la barca no sé cuánto caemos ¿Cuánto caemos en la barca? Tres Tres o cuatro Y ya viene uno de conductor Buah Adiós Voy a hacer una cosa Mando por detrás, tío Váratela Hostia, hostia, hostia Me está dando Como te gusta a ti No, 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 no Snipper, te tendrás que venir con la barca tú Ahí la has cao Es que le gustes a Boba, no te confundas, eh No, 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 no A mí me gusta dar Snipper, te tendrás que venir tú con la otra barca Claro, claro Que somos tres aquí Hay una barca... Estoy... Tienes que venir con la barca grande Eh... vale, vale No, sí, yo estoy aquí al lado de Slycer Por eso, te tendrás que ser... Tendré que venir en la top ¿Qué? No la veo Vale, el tanquito Vale, el tanquito Yo no la veo tampoco en la barca, eh Por dos veces vamos a tener que nadar ¿Dónde veis vosotros la barca? Nosotros no vemos nada, eh Aquí no vemos nada Pues nada A nada A nada A nada Dos siete panchas de pulio de desano Me tiré a la mar Te enderezo y va en la otra barca No, la otra barca está jodida, tío Vale, me mataba a Hugo Vale, me mataba a Hugo No, yo no he visto nada Barca ninguna, eh No, es que sería un peico Y así... Cabrón Súbete a la mía y buscamos la otra Y así... Mientras, a ver si... Mientras, a ver si... Vale, cuidado, me acerco a la lancha, eh I'm out A ver, vamos en el número 1-3 A ver en qué minuto llegamos ahí a la orilla Un minuto 1-2 No, 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 no No, no, no ¡Hostia, no! Joder, no! A ver si me puedo acercar, espérate No me dejas subirme Ay... A ver Pues tenéis que venir a por mí El... El chofer No, yo, what? 7 1, 3 6 7 Fall back Waiting Under fire El de este ya no funciona El E3 ¿Veis? Giraos, giraos, giraos Giraos No, ya me tiré Eh, hablar, hablar Que no nos hayáis a copyright aquí Con las musiquitas Vale, hay una carrera Venga, va Oye, pero... Oye, oye, pero... Oye, oye... Soto, como hiciste para desbloquear el... El invento, cargándote a los tíos, ¿no? Si, si Vale Quedaba uno, pero... Ha huido para el fuente Me debo una caña Vale Me debo una caña Me debo una caña ¿Como la que es? Me cojo la... Cojo la otra lancha y... Y voy por el gente, ¿o no? ¿Cuántos hay allí? En el otro lado Dambordán y yo... Es un... Un sniper y no sé quién más Sí, 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 voy Sí, te vengo por la lancha Yo... Yo me voy a suicidar y... Es cosilla No, pero no, ahí... Hay respawn, punto de respawn ¿Ya? Sí Sí, sí, sí Vale, vale, pues ya está Vale, vale, pues ya está Vale, vale, pues ya está Se puede suicidar o no? Apenas te ha ganado la carrera, man. Vale, me parece Sí Voy a... Yo después de andar... Voy a reunirme con nosotros Un kilómetro... Que venga la puta lancha aquí Me cago en 10 ¿Ara? Voy a buscar, no te vas a suicidar No, me vienes a buscar El siguiente punto está ocho kilómetros Bueno, joder Eso es lo que fue Si es más rápido yo... El siguiente punto está ocho kilómetros, chicos Bueno, pues bienvenidos... Bienvenidos a la segunda parte de esta misión Porque esto va a haber que contarlo unas veces Qué joven No me voy a matar un coche este Esta media hora y... Esta hora y media larga, eh Un kia Esperar al resto del grupo No vayáis por ahí... ¿Cómo onda? No vayáis por ahí... Como animales Meteo, meteo Vale Esperar al grupo, que voy a por el sniper Aquí tenemos a Soto Que ha sido el artífice Paco, llévame a la discoteca Vamos a pillar unas pachiticas y nos vamos a hacer fiesta Eh, ya pa' ya, o espero? Eh... Ese y frizz no funciona, ¿no? Soy una po... O sea... Qué mierda, pero la han gritado, la han pintado por el plan maquinero, eh Ostia, ostia, que nos están disparando Sí, 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 me disparan, loco Ostia, venga chavales, pero si me han matado desde 500 metros, no me jodas Cuidado, cuidado, cuidado ¡Under fire! Ahí no lo veo, a ver qué pesado, eh, por ahí Grit 1, 6, 7, 1, 3, 6 El que están guiando ahí, yo El que están guiando ahí, yo El que están guiando, eh No han triunfa muchas cosas Grit 1, 6, 7, 1, 3, 6 Grit 1, 6, 7, 1, 3, 6 Grit 1, 6, 7, 1, 3, 6 Este tiene una punta de guiando por esa puta que vaya a traer Joder Eh, vamos a coger el IFRI, ¿no? A lo mejor Estoy delante tuya, eh Funciona A ver si hay... Por ahí Vamos aquí dentro Vamos a ver, primero El coche que es que no me han reventado Yo estoy dentro, del coche Al IFRI le gusta pilotar la lancha No, el IFRI no funciona Joder, si es que podemos ir con la lancha allí a 8 kilómetros ¿Qué cojones estamos haciendo? A ese no le he pegado yo, eh A ese no es el que le he dado yo No será mejor coger las lanchas y ir a 8 kilómetros O vamos a ir por ahí por el medio de la tierra Que nos maten 100.000 veces Campo a través Aquí no había... No se supone que habían cadáveres aquí Debería Igual tienen que decir se desintegren Un activado que se desintegren Había un vehículo ahí, Manolain Sí, había un coche y un IFRI Estoy utilizando el IFRI para matar a la incantería que hay al otro lado del pueblo Está todo reventado Pero no hay ningún vehículo para poder moverlo Bueno, se mueve pero sin ruedas Pita, pita, pita ¿Y alguno de vosotros es ingeniero? Eh, yo no ¿Eso cómo se sabe? ¿Y tenéis una mochilita negra en la mochila? Bueno, yo... Por ingeniero maestro, algo así Yo soy médico Yo soy de explosiones Yo soy tiradora, así que no Yo soy fusilero automático Vale, creo que no queda más infantería al otro lado ¿Podemos cruzar? Sí, creo que sí Vale Venga, dos para dentro del IFRI Yo no estoy cruzando No, que no... Está sin ruedas, está sin nada Sí, no va Dios cubro con la MG del IFRI, desde aquí Vale, con menos No me jodan el pueblo Se vio muy cerca A mí se detenían aquí a... Joder, a mí me están disparando, no sé ni desde dónde Vale, bueno, cura ¿Eres el del IFRI, Sato? Sí, sí ¡Viva, hostia! No hay más gente, eh Viene gente venida Sí, sí, me han herido Voy a curarme Parece que tengo botellas ¿Pero por dónde vienen? Por el puente No, no, del pueblo Del pueblo que hay a mano izquierda Desde el puente Vale, pues ahí estoy yo Estoy un poco más adelante Perdón, a mano derecha Quería decirlo Ah Estaba pensando en... Vale, vale Pues entonces avanzo Es decir, donde nos han volado el culo antes ¿Qué es? Ahí arriba como unos edificios grandes Y se ve como una torre de vigilancia militar La verdad es que no veo a nadie I'm out Hay disparos pero no veo a nadie A ver si digo a aquella base Ah, una arrepiente Que me mata ¡Oigo un IFLO! ¡ENIME FIRE! Ah, no, 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 buena idea Que te ponen fino, que te ponen fino No hay buena idea, no hay buena idea, no, no 7, regroup Es tu del IFRI que viene con la lanchaba No, eh, me estoy acercando a ti ¿Qué le dices que haces con un coche de rally? Creo que sí, ¿no? No, no, no Es que me he curado, me he curado Vale, vale, vale Es que te veía y venía En aquella casa arriba de uno puede ser En el pueblo es... Tener cuidado que estamos... Nos tienen aquí inmovilizados Pero es que no sé, a ver Yo no sé dónde estáis ¿Quién es el que está ahí al fondo? Yo ¿Mine or line, no? Sí Si avanzáis por la izquierda No hay peligro He cruzado por el medio 3, regroup Estoy en la duda Así que asomad un poco la pierna Y ya me están agrillando Hay un enemigo Man, 100 metros Right flank ¿De dónde vienen esos tiros? 100 metros ¡Undersfire! Espero que estoy intentando ver Es que no veo a nadie Contacto, infantería, 100 metros izquierda me lo marca a mí Vale, está aquí delante, está aquí delante Os los marca delante Vale, ya los veo, ya los veo ¿Hacia dónde, Soto? ¡Ay, ni remo! Están justo ahí delante de vosotros Vale, ha caído Ha caído, no es el que te molestaba, este Vale, pues eh ¿Avanzamos? ¿Qué pasa? Podemos intentarlo, a ver, voy a hacer una fila Vamos a asomar un poco de la matica No, 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 no A ver si es que ahí Ah, vale, es el Ifrit Vale, fue de cobertura Vale, otro que ha caído Sí, sí, ha caído De ser camionza, Soto Eh, no, espera A ver si lo miro en el mapa un momento Ahora no lo marca el camión Vale, sí, ya lo veo Pero se sigue igual Bueno, cuando llegue junto a Mala Voy a ir a descansar un poquito, eh Que esto no está más reventado que yo Eh, que pulsas la T, ¿no? Soto Ah, vale, ya está destruido Vale, se acaba de caer un edificio, tío Sí, sí, sí Brutal Eh, que tenemos café por aquí, por esta parte Enseñad la pierna un poquito, Dani Sí, enseña un poco la pierna Y si te la puedo entrojar ¡Habado! Hay que llegar al desierto de sal Muy saliendo Pero habrá que ir a la mierda, ¿no? Eh, debería saber ir a por la lancha, dice Cuidado, yo voy en dirección a Manoline A ver si ella lo está ahí Porque el desierto está en el quinto coño Yo creo que... No, vamos andando Eh, Manoline se ha ido lejos Está a 8,3 kilómetros, pone No, no Manoline Yo estoy a 7,9 kilómetros del objetivo Ah, está en el objetivo la marca esa No miraste Yo creo que hay que ir a Pirgos, este Y aquí buscar algún vehículo, ¿no? Lo marca como una zona hostil No ves que en el mapa lo marca como... En color rojo Igual hay algún vehículo Voy a ir a una gasolinera que hay aquí A ver si hay algo Es que ya el desierto andando De la marinera Es un poco tortito Esta misión se tenía que llamar triatlón 12 kilómetros nadando 600 corriendo No es, no es, no es Quédate, quédate con el grupo ¿Cómo hay que ir con el grupo? Sí, aquí atrás, sí Porque Manoline va a ver si hay coches Y si no iremos a Pirgos A buscar algo, ¿no? ¿Puedes ver alguno en la base militar? La base militar está por la parte de arriba de... De donde estáis vosotros Mirad, si es la base militar, si veis No Yo no llegué allí Estoy llegando a la gasolinera A ver si hay algo aquí Pues macho, el 1006 Chafumafo, todavía hay que quejarse Y empieza ya la pantalla a ponerse roja por los costados Y me quedan 600 kilómetros Cuánto daré a alguno Pero no había subido a la serie de Scary Había algún directo suelto Pero no a toda la serie Porque ya me lo pasé y me gustaría pasar a mi ancha Disfrutad del juego Manoline, estoy contigo, ¿eh? Vale, aquí en la gasolinera Sí, pero vienes conmigo No hay vehículo Confirmado No hay vehículo Los hay, pero están hechos mierda O sea, chatarra pura No llevamos ningún ingeniero, ¿no? Hemos dicho No Esto no lo arregla ni el mejor ingeniero de la NASA Este coche Eso ya es chatarra, ¿no? ¿Quién está quemando las taramas? Que estamos en verano ¿Quién está quemando las taramas? Yo soy ingeniero Captura el edificio que se ha caído, ¿no? Captura de pantalla para que luego la veáis del coche Bueno, yo voy a ir haciendo footing tranquilamente Si encontráis un vehículo me recorréis Esperamos a Soto Glycer Que viene detrás casi Tranquilos, yo llevo ya Detrás de mí, ¿quién viene? ¿Quién ha destruido este vehículo? Estoy delante de ti ¿Quién ha destruido este vehículo? Creo que Soto Claro, que de ahí salen las tropas Ahí hay una ciudad Campo de fútbol Tiempo de la vea de un escón de tropas Bueno, estamos llegando a la... Hostia, hay un helicóptero enemigo, ¿eh? Sí, hay un helicóptero ¿Dónde está el helicóptero? ¿De dónde está el helicóptero? Sí, que lo maté Hay un helicóptero enemigo, ¿eh? Eh, a ver si lo vuelvo a ver otra vez Y os digo coordenadas ¿Pero? ¿Copado? ¿Volando? Volando, volando Está volando, está volando Así que mucho ojo, ¿eh? Vale, os digo coordenadas, ¿eh? Eh, 180, 146, chicos Y es un helicóptero de ataque, ¿eh? Ya sabes que tenía... No sé si esa es la verdad Sí, está sobrevolando a Dorida No nos podemos subir en alguna torreta Para echar un vistazo a la zona Sí, sí, sí Eh, ¿quién ha puesto una mina o un explosivo? Sí, algo oído, creo que le han puesto algo por ahí Sí, yo quería que la habíamos pisado Y digo, verá, ahora vamos a salir volando todo No pise nada, que yo voy detrás tú ya, ¿eh? Entonces, si uno de nosotros puso mina Es un ingeniero No, un ingeniero, ¿no? El helicóptero está, chicos, a 1,3 kilómetros, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué en la C no me deja correr ni me deja hacer nada? Porque está herido Oh, cansado ya ¿Cansado? Si llevo... han sentado ahí 10 minutos ¿Qué de un médico? Si no lo sabe Dale a la C Si va M, si va... Si estoy dando la C y no me deja hacer nada ¿Qué coño es esto, tío? La que han llegado aquí Pulsar, la W y la S a la vez Te fijo que lo hiciste ¿Por dónde vamos a entrar, tío? Estamos buscando una zona para... Pulsar, la W y la S, ahí va Para poder... Para poder... Ahora esto corre, sí Mira de cero alto El Lyser aquí es una torre muy grande Que podemos subir por aquí Yo voy a darle apoyo a Lyser Ok Espero que no haya nada en las casetas, ¿eh? Como ayer Pues espérate, a ver A ver, yo voy a mirar Lyser, espérate Abrimos la puerta y tú... Vale, limpia No, no, no hay nadie, mira Haces esto Hostia, yo sé que sube las escaleras ahí a toda la leche Guay Ok, ya Vamos a buscar si hay por aquí algún camión ¿Miro por aquí atrás? Sí, mira a ver si ves un camión o algo Vale ¿Qué te has quedado andando para adelante todo el rato? ¿Eh? Dani se ha quedado como andando para adelante todo el rato contra la pared Sí, es como si se hubiese caído Yo lo hubiese caído Se ha caído Toma, esto está utilizando el camino, ¿no? Puede pasar Para aquí a raza limpio No hay... Coche ni enemigo Ya se ha ido Vale, veo a Iván que viene... Tendremos que meternos en el templo A ver si hay ahí algún camión o algo No me disparéis, eh No me disparéis Empirgo, ¿o que sí? Soto Sí Sí No disparéis a los tetos Mano, la induga también Hostia, se me ha caído para abajo Lo malo hubiera sido que te hubiera caído para arriba ¿Cómo se ha caído para abajo? No, no, limpio Vale, el helicóptero creo que se ha movido Creo Y si no nos podemos hacer con ese helicóptero, ¿no? De alguna manera Madre mía, que hostia me he pegado Estoy herido Estoy hecho una mierda ¿Por qué no sabemos ahí? No, estoy al lado tuya Pero oye, pues ya Porque me he pegado Me he pegado una hostia Estás bajando, ¿no? Sí Me he pegado una hostia Y sé que le he dado la V Y me he tirado para abajo ¡Lol! Vale, es la tarde Vale Creo que el vehículo civil y el E-Frit Quedan para llegar al punto, ¿eh? Dime, el E-Frit El vehículo civil y el E-Frit Creo que eran para llegar al punto El vehículo civil tenía las ruedas petadas Hostia, ¿qué me están disparando? Y el E-Frit no te dejaba cogerlo Te dejaba subirte pero no... Ni arrancarlo, ni nada A este vídeo lo voy a llamar Maratón Universal ¿Qué me viene detrás de mí? ¿No es? Yo Y Chanfleet porque Claro, estoy más cerca de ustedes que de ellos Nos estamos a cuatro vistas Yo estoy casi detrás de Sniper Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal No, que lo estoy pasando mal soy yo, eh Tanto caminar me acaba la hostia Yo lo estoy pasando mal Pero de lo mal que cantan no es Toma el, eh, Manolo García Un rato a San Fernando Llevame esta noche a San Fernando Iremos un poquito a pie y otro caminando Ahí caminando, caminando En San Fernando tengo yo un piso En serio, en serio ¿Estás hablando de Cádiz? En la venta Vargas Y ahí es donde ha tocado Camarón En la plazoleta de Camarón Ya iremos para allá a hacer una barba, Covacham Pero bueno, yo estoy viviendo ahora en Barcelona, eh Ya, ya, ya lo sé Oye, yo lo digo Ay, José Oye, cuando vayas para acá Ya viste que yo voy para allá Pongo las vidas y pongo el surrasco Te canto para que me cantes Que tú pones el piso y las guardias Ahí está, ahí está Ay, José Esta zona está guapa Voy a poner por aquí cositas, eh No dispares, no eches Sí, para tu susto Que me doy la vuelta y te coso a tiros, eh Sí, para tu susto, eh Ha faltado nadie para que te veas, eh Porque iba a correr y se iba a la mirada Mira para todos lados Un conejo Y ahí va El conejo En su hábitat natural Os seguimos ahora libre de campo Conejos hay muchos Con pelo y sin pelo Acechando la zanahoria Oye, ahí hay dos vueltas Que da la busa Arrasca cielos Ahí De tanto que llego aquí Supongo que conocería alguno a los suaves, ¿no? Hombre No, Paco, no a conocerlo Ya le he visto yo porque a veces en directo ¿Y en persona? Persona, yo sí Aunque últimamente a veces está un poco jodido de salud Yo sí, pero ese no es el dragoncito de Super Mario No, es como sea el más cantante de los suaves Que grande Oye, fijaros ahí a la izquierda Hay como dos rascacielos ¿Qué coño será eso, tío? Una fábrica o algo Eso es una planta solar Ah, hostia, pues yo nunca había estado aquí Un puticlub Buah, pues espérate que me apego Jejeje Me bajo aquí, vale Hostia, se me ha olvidado la pasta, ¿no, eh? Pues nada, pasa nada Hacemos simpa Ya estamos acostumbrados Que de seguir corriendo ¿Quiénes son los que vienen detrás mía? Yo estoy detrás de soto, casi Vale, pero tienes un que vienen detrás mía Yo no estoy preguntando quién es Manolain, a la derecha tienes un pobladito ahí Puede ver, aquí, ¿eh? 10 metros tuyos Yo voy por la derecha Ignorando todo ¿Quién me ha por la derecha? Yo me voy de frente Yo voy por la derecha Vale, vale Pero igual digo porque si vuelva a ir en vehículo Estamos acercándonos a la derecha Ah, ya, ya, eso sí A ver, está ahí, no, por... Hostia, verdad, ahí tiene que haber coche en el poblado No, pero no tiene pinta de que haya nada, ¿eh? Si querés, si querés, nos acercamos Habían patrulla de carretera Yo creo que era el de guacato lo gitano Pues venga, vamos hasta allí Si podemos hacernos con un infrito algo sería ya... Bueno, no pides tú nada Conformate con una movilete O un vexpino ahí sin gasolina No, pero bueno, esto... Más que poblado parece un cortijo Pues tira para adelante si querés Lo vas a tener que pagar por aguantar viendo el directo Dice Phantom Que grande Phantom Bueno, creo que este tío se merece ahí unas birras, ¿eh? Mi personaje Sí, sí, hoy yo creo que la verdad es que... Un día que no hay puticlub Por lo menos un bareto para tomar una cerveza Así que tendría que haber poca aquí Mira, Changi, hay un coche aquí ¿Ves? Pero... Hay un coche que con dos billones de euros Igual hacemos que funcione Bueno, parece el coche ese deportivo que nos mandaste Vamos a tener que llamar a los de joyas sobre ruedas, ¿eh? Joyas sobre ruedas, esto no lo arregla ni el equipo A ¿Te acuerdas el coche este que se hizo deportivo? Uno con piezas de chatarra Sí Pues se parece a ese Ya te digo Joder, Iván Sí, Iván La Virgen Santa Si tuviera tu dedo delante, lo cortaba, tío Lo que le gusta Lo que le gusta hablar por la radio Pero yo no sé cómo puede ir corriendo, tío Y dándole al botón ahí para cada 40 veces, tío No, pero eso lo hace automáticamente, ¿o no? Vale, ya está, ¿vale? Sí, sí, lo pone solo, ¿eh? Yo no estoy dando a nada Sí, hombre Sí, ya, eso yo me lo creo Autorama Autorama Disconnected from your channel ¿Cómo es? ¿Van o like? You said it's connected from your channel Sin combustible de ahí de ahora Le regamazo aquí Una candelita, hombre Eso sí lo puse yo, loco Venga, Carlos ha unido para que ir a la gente Quédate la La animación de alto en fuego me encanta, tío Sí, ya estoy por aquí No sé por qué me ha echado el juego Me decía que no tiene internet ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? No, es que te has caído hasta del PS, tío Sí, varias veces, sí Ya, pero yo tenía internet Vamos, que no podía meter por internet y eso No sé por qué me he echado para afuera Pues no lo sé ¿Ya queréis? Lo que dices, listo Es que hayas todos los de con el hacha En este pueblo tiene que haber un coche, ¿no? ¿Es que hay que ver? Es más grande, ¿no? Vamos a meternos por ahí Claro, tío Yo es que ya me duele el dedo un poco, ¿eh? Si al mando ya no... Pues dale el control de crucero, hostia Mira, yo cada vez que digo algo de vehículo Salen chatarras, tío Ahí delante, mira A ver Sí, señor Dani, pues lo que te quede es para andar Dani, de hecho puedes reaparecer En el último punto que hemos desbloqueado Que está a 5 kilómetros Del objetivo primario Y a 3 y pico del secundario Sí, hemos desbloqueado Vale, vale ¿Cómo? Hemos desbloqueado Será que desbloquee, ¿no? Tienes el ego demasiado elevado, Slicer ¿Qué es lo que pasa? A 3,5 kilómetros estaban los otros, tío A mí todavía me queda 3 y pico Pero tú, Manolai, no ibas a por la lancha ¿Al final qué pasó? Que la estrella La madre que te parió Pero si di la vuelta por abajo de la isla Estaba a 14 kilómetros del objetivo Cuando estaba ahí abajo De todas formas, el que ha editado esta misión Es un mamón Pero en toda regla No he puesto más que coches jodidos por todos lados Y dos lancha Y encima un montón de terreno Aquí que recorres Sí Oye, más que mierda en la sal Yo diría que maratón de los Juegos Olímpicos No, no Más que la mierda en la sal Es sal de la mierda No, pero anda con el nombre Joder, macho Es que me... Hombre Si no hubiéramos jodido el Ifrit Ojo, tiro Hostia, los están disparando Vale, vale, vale Ahí están a la izquierda Yo paso de ellos Como si nada Tiro para adelante Sí, pero no Que nada me ha quedado Quietos, quietos, quietos Quietos que estoy aquí Voy a daros apoyo, eh Vamos a ir a por ellos Porque no tienen ningún vehículo Vamos a cagarte en tu madre Te estoy viendo, mamo Vale Estoy tan reventado Yo creo que han caído los dos Pero voy a asegurarme Estoy yo aquí al lado, quietos Habían dos, ¿no? Sí, habían dos y han caído Voy a acercarme por aquí A ver si tienen un coche Yo quiero una mira de ellos Necesito Un hender Estamos en Calochori Vale, pues este A ver si llegamos al pueblo, Soto No sé si tiene mira Hostia, un ifrit, un ifrit Escondernos Escondernos que viene un ifrit Matar de conductor Así ya nos quedamos en un ifrit A ver si soy capaz Vamos a poner esto en automático Oh Y me ha dado Me ha dado ¿Habéis estado a casa? Claro, lleva munición pesada Pero Estoy fuera de la casa de detrás ¿Sabes? No dentro Pero es que Tú piensas que eso es piedra, tío Piedra y hielo ¡Hostia! Pero que me estás contando, por favor Me ha reventado a mí también Colina Vale, vale, vale ¿Dónde es Soto? Joder, a cinco kilómetros Mando de cojo Vale, sí, hostia La de gente que hay ahí, chaval Sí, porque no habrás puesto bien el punto de repetición, ¿eh? 300 metros Porque esto Vale, se mueve el chico, ¿sabes? Ah, bueno, no Es que esto más o menos tiene que estar a cinco kilómetros Porque iban, han ido rodando Vale, yo dije ¿Dónde estás, no, Edge? Vale, se mueve, se mueve, se mueve, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Tírate al suelo, tírate al suelo Tírate al suelo Tírate a la casa Tírate a ver Tírate a ver a ver a otros No, 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 estoy ocupado No puedo moverme El Ifri, yo creo que está disparando a Ifri Tírate a ver a la casa muralla de aquella detrás vuestra ¿Dónde está el...? Vamos a movernos Vamos a movernos No nos quedemos aquí ¿Dónde estás? ¡A loco, a loco, a loco, a loco, a loco ¡A loco, a loco, a loco, a loco, a loco, a loco! ¿Dónde está el suelo? Dos kilómetros juntos ¡No, poca! Es una... Es un tanque, que... Es un tanque, que... Es un tanque, chicos, ¿eh? ¡Buah! Es un tanque Va Lo veo Dani, bueno... Por lo que se ve, acabo de llegar a la Copacabana ¿Ves? ¿Aquí? Con este carro puedo llevarlo Parecemos una selección española desde Curitiba a Río de Janeiro, tío Madre mía, cae... Cae de aquí Cae de aquí Va, que la llevo yo Os voy a encontrar la lavadora... ¿Esto funcionará? Una lavadora por la... Ya estoy montado Venga, ahora... Ahora salto aquí... Y sale... Y sale... Vale, viene una hacia aquí ¡Hostia! ¡Quinta, quinta, quinta! ¡Quinta, quinta! ¡Quinta, quinta! ¡Quinta, quinta, quinta! ¡Quinta, quinta, quinta, quinta! ¡Que puntuelos tienes! Aquí hay que hacer una vez que llegue Aquí estamos muy mal, ¿eh? Hay que intentar atraerlos para matarlos Más de 20 Veis que está aquí el blindador que nos está disparando A ver si lo pillo por algún lado A ver, déjalo de pasar un momento A ver si lo he pillado hasta aquí Vale Cuidado, eh 3 de 6, otro Madre, puntería tiene ¡Under fire! ¡Under fire! ¡Hostia, dice! Hombre, tío, si estoy detrás de otra vez, tío, si ni he salido Tío, me he dejado ustedes, tío, adelante ¿Qué tienes? ¿Esperar a que se ponga un sonido igual, no? ¡Hostia, que ahí adelante va con el helicóptero, eh! ¡Le dice, Clint, te va a dar ya! ¡Me he movido de la puta, ¿cachai, tío? ¡Con el helicóptero ahí! Voy a derribarlo ahora que no pueda ¿A cuántos más o menos pueden estar? No es que vas tú solo Voy a recogerte Mira, veo un coche ahí Ahí es tú ¿Dónde sacas el coche? Al reaparecer en el último punto estaba al lado Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está aquí ¡Sube! ¿El helicóptero? ¿El helicóptero por ahí, eh? Sí, sube, sube Hay que tener, hay que tener cuidado Está de la... Justamente aquí delante Aquí al lado de la ventana, ¿ven? Ah, cuando tengamos a tiro el helicóptero Ah, vale, vale, ya lo veo hasta aquí Tengo punto de referencia de frantería ¿La venta aquí está vosotros o nosotras? No sé Vale, impacto directo Ya, eh, costel, costel, el aco no lo tenga, tiro, me baja y lo derribo Vale, ya le veo un vehículo, lo salto Sí, sí, sí Falta otra, hay otra, eh Hostia, eh, 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 cuidado que hay gente ahí abajo Si le vas a pegar, pegale ya Antes de que nos lo vean A ver, a ver, a ver Ya nos han visto Nos han visto Espabila, espabila que nos joden el... Que hostia, hostia, que nos lo joden No, es que esto, esto no te creas que corre, eh Hostia, hostia, que nos joden el Ifrit, tío No me jodas Corre, corre Corre, corre J-eh Joder, no muere el tío, eh Helicóptero nos ha derribado, helicóptero nos ha derribado Helicóptero nos ha derribado ¿Dónde estás? Aquí, donde me has dejado Pues móntate cagando, hostias Me están dando, me están dando Hostia, monta Vámona, vámona Corre, vámona y corre Jajajaja Bueno, el helicóptero ya no tiene Por lo menos Bueno, tengo jodido no sé qué del coche, pero bueno ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso, tío? No lo sé Que hay un sitio donde podemos robar vehículos Dice que sí que... El tío no muere, eh Prepárate, no es que vamos a hacer una entrada a lo John Rambo Al más puro estilo hardcore Allá voy Estos del desierto me la van a comer, venga Madre mía Lo muere el tío, increíble macho Mira el helicóptero que aún ha caído, mira No, no sé, hay otro sobrevolando la zona, eh Que lo estoy viendo ahí Sí, sí, otro más ahí, sí Hostia, hostia, hostia Dios tía, estamos más colados Pero el vaca ahí de ahí de ahí de ahí de ahí de ahí de ahí Madre mía, eh Esto va... Ya, ya te ha caído la rueda Todavía hay un red Bye Report in, over Dios mío, tío Yo, pero te parece que le han capturado es otra de la... Que se más se de la sacra, ¿eh? Porque estaba de lado Mira, me pensaron a algo aquí y hay otro ahí frizz, tío Lo han disparado, cabrón ¿Qué quieres que se dispare? A ti, coño, no os ves que están allí alante ¿Dónde he salido? ¿No es? Aquí, nos meto la mareza Manta Me han matado, ahí salió a donde hemos explotado nuestro Ifri Bueno, ahí había un Ifri corriendo Joder, ¿y por qué yo no? En Ogrilinni se llama Punto, Ogrilinni Ya, a ver, de hecho aparezco y aparezco muerto Dos, listos para las órdenes Cuatro, ralegas Cinco, volvemos Injuntos 1,6 kilómetros, hay ahí un helicóptero ¡Ven a mí, despegue! Hicimos otra, estoy como esta otra ¡Tienes despegue! Tres, vuelve a formación Siete, formen a mí ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Vale, eh, se ve peña, mucha peña aquí, eh Muchos tangos, eh ¿Eh? ¿Dónde? Eh, os digo coordenadas Eh, a ver Hostia, ¿y ahora dónde están, tío? Ah, vale Están más adelante Están más adelante Están más adelante Están más adelante Murieron, murieron El coche, ¿no? ¡Claro! Uno Dos Al disparar con los tijeras, aumentamos los vehículos y duro Un saludo Seven, formen a mí ¡Mand down! ¡Two, regroup! ¡Vamos en el vehículo! Ya está, ¿no? Yo creo que si ahí se hay subido ya, ¿no? Vamos a ver de esperar en el helicóptero Juntos de abajo Juntos de abajo Juntos de abajo Ahí van Uno de piloto y otro de artillero, ¿no? ¿Eh? Vais a tener que dar bastante fuego de apoyo, que a mí me mataron dos veces allí Hay una bastante importante ¡A la line! ¡A la line! ¡Eh! Empujo con mi cañón ¿Cómo? Empujo con mi cañón Juntos de abajo Juntos de abajo Ah, ya te veo Pero no te veía Aquí puede venir uno de comandante y otro con el cañón ¿Cuántos estamos metidos aquí en el vehículo? ¡Yo! Juntos de abajo 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 Un poco más recto. Ahí, dale, ahora estoy comandando. Bueno, vamos allá. A ver cómo despegar el helicóptero. ¿Dónde está? Manolain, que estoy abriendo camino. Estoy conmigo detrás. Dos kilómetros. Estoy haciendo camino en el... Manolain, vuelve para atrás. Estoy detrás tuyo. Lo mismo, lo bueno ha sido, a lo mejor traen otro vehículo. Lo hemos dejado atrás, pero bueno. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Aquí, detrás. Espera, parate, parate. Espera, espera, Soto. Si no, haz vuelos por allí, a ver. Ya estás, sniper. Ahora, ahora, a ver, para atrás. Sí, para que lo mate. Es que no lo veo. Vale, espérate. Para ver si lo atropellaba. Vale, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Vamos. Vamos. A, fire at that tank. Grid 2, 3, 6, 1, 8, 3. 4, dismount. Cae, cae, moho. 4, do not fire, do not fire. A, do not fire, do not fire. 4, form in. Hostia. Mano, 4, return to formation. 3, 2, 3, 2, 3, 1, 6, 2, waiting. 3, 2, 3, 1, 6, 2, waiting. 3, 2, 3, 1, 1, 6, 2, standing by. Impresionante cuando llegueis ahí, verás. ¿Qué pasa? Que estando blindado. Mano, line, vete a por ellos. Aquí hay para armarse. ¿A por qué? Para armarse, eh. Hay antiaéreos. No os acerquéis antes de nuestro vehículo. 7, regroup. ¿A por qué tengo que ir? A por... 6, 3, R, 6, return to formation. Bajaros por aquí. Yo ya estoy bajado. A ver. ¡Coverme! ¡Reloading! Madre mía, aquí es misión más cortilla. Es que eso lo que decía desde el principio. Ya me tiene ahora. Ya metenme al agua como es... Es fraga. Eh... Si, cuando la bomba hace palomares No palomares, como juegan palomares Hostia, hay 3 Sifri ahí Y... No, 3 Sifri, no, madre mía lo que hay ahí Vale, hay un helicóptero Yo creo que lo que yo que está ardiendo era esta cuando ha ido para allá con helicóptero ¡Coverme! ¡Reloade! ¡7! ¡Recrupe! Vale, aquí hay uno ¿Qué eres? Soy yo Vale, y... Chanfrey, ¿dónde está? Yo estoy cogiendo una mira para ti y... El que está conmigo en el tanque, está un poco el tanque hacia atrás Pues es que no te veo en el... Yo estoy en la quinta mierda, estoy en el último punto Estoy en la salina Atrás, al principio, ¿sabes? No sé si es por aquí, a ver ¿Dónde estoy aquí? Y aquí hay... Sí, vale, ya te veo Nos llevamos 3 horas de directo casi Hay un montículo aquí, vamos a echar un vistazo Se ha parecido un helicóptero o otro nuevo ¿Así? Y los vehículos se respanean, ¿eh? Por bajate si quieres... Y voy a por Chanfrey Los vehículos se respanean porque... El... El helicóptero ya sale cada vez que lo... Guau, lo cae ahí, chaval Madre mía Lo cae ahí, no, eh Cuidado, eh Aquello que está ardiendo era donde el helicóptero estaba montado esto O sea, ahí ya me han matado a mi dos o tres veces, ¿eh? Por entrar allí a saco No, eh, tú no puedes disparar algún tanque o algo, tío Yo llevo la... El... El antiaéreo Ah vale Vale, vámonos 2, 3, 7, 1, 8, 3 Vale, voy a llevarte hasta el helicóptero otra vez Vale No, pero ahora ya no... Ya no entró tan a saco, tío Bueno, o lleva tú, Soto, si quieres A ver que te será mejor así, ¿eh? Jeje Suena mucho La sensación sin fin, yo no sé lo que queda ahí Nada Yo fuera tú, luego no estaría ya ni viendo el directo Claro, lo verías mañana o... o pasado ¿No tal? Claro A ver, tú A ver cómo nos vamos a pegar los vehículos Es una desesperación, me ha tirado 4 7 Dismount 3 Regroup Me tira, me ha tirado otra vez Me tira, ¿sabes? Me está arrancando Sí, sí, a mí también Vale, súbete a ver Soto, ¿dónde estás? En el helicóptero Necesito un buen tirador Ahí voy Espera, que ahora vamos con el helicóptero Y tiramos ahí Sí, 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 pero quería tirarte el artillero El... Súbete Vale, ¿cómo va a punto con esto? Un momento ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso es... Iván, que tiene que estar cercano a esto Por eso nos está diciendo desmarcar Ese helicóptero hay que cogerlo Yo creo que el helicóptero está... Está carbonizado, ¿eh? Vale... Atento, ¿eh? Dice que vuela ¿Dónde quieres que dispare? Sí Ahí, eso está en el helicóptero Está muy a punto, ¿eh? ¿El helicóptero dónde está? De frente... A tus doce A tus doce Esta es la uña 7, fire at that tank Hey, hay un helicóptero Oh, vamos, eh No, no, tranquilo, tranquilo 6, fire at that tank 4, not fire, not fire 8, do not fire, not fire Yeah, we got a man down 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 We lost the blinds at that side Where is the vehicle? There's a ship Stop, stop a vehicle Stop a vehicle, I see it I'm wrong I'm wrong I'm wrong 3, return to formation 7, do not fire Do not fire 5, do not fire Do not fire Return to formation Grid 2, 3, 8, 1, 6, 2 6, engage that machine gunner Grid 2, 3, 6, 1, 8, 3 Grid 2, 3, 6, 1, 8, 3 Ready There, 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 there There was a tank Manola, in front of the artillery You can't go No, no No, no Ya estoy Ya estoy Tenés como el estado de ti pedir en ataque aéreo Grid 2, 3, 6, 1, 8, 3 No, pero aquí estoy disparando con una ametralladora No debo estar en el sitio Sí, sí Intenta matar al... Al... al osate... Manola Pero me tengo que poner en el asiento del artillero, no? No, 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 no Quédate ahí donde estoy ¡Fall back! ¡Ey, engage that machine gunner! ¡Tres, dos, tres, seis, uno! ¡Están muy cerca de ellos, eh! ¡Ten cuidado! ¿A quién quieres que dispare? ¿A la infantería que hay por abajo? Claro, porque te están disparando. Sí, sí, me está disparando. Hostia, pero para eso será mejor… Pero se ponen AT en el mapa. Para eso será mejor pegarles un pepinazo, ¿no? Que con la ametralladora. Eh, no, me fue con la ametralladora que me mató. Vale. Yo creo que no hay. ¿Qué es lo que ahora tiene este aéreo? Ah, te dices a la infantería anti-tanque. Claro. Porque ahora ya no hay vehículos. Vale, Soto. Están solos. Destrozaste todos los vehículos también. Vale, vale. Soto, distraigo. A ver que ya ha terminado de disparar. Sí, sí. Le estoy dando con el cañón. No tienes ángulo, ¿no Soto? No, ahora no. Vale, 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 que salgo. Vale, ya no veo por ahí por la izquierda. Ni pedo, ya no dispara. No nos podemos acercar. Yo creo que… Baja un poco el cañón. ¿Por qué no veo? No, no puedo. Que voy de contacto. Vale. El helicóptero donde había errado. El piloto del helicóptero es de las misiles también. Espera. Un momento que recudo. 5. Engage that man. North. 5. Fire at that soldier. North. 8. 8. Engage that man. North. 8. Engage that man. North West. Que cabrón. Fire at that soldier. North West. 8. Fire at that soldier. West. 8. Vale, aquí hay música o algo. Algo pasa. Eh, yo voy a llegar al punto ese de nuevo. El objetivo, a ver lo que hay. Voy a llegar 100 metros para llegar. 150 metros. 250 metros. 150 metros para llegar al punto de objetivo. Pero no sé lo que habrá en el punto de objetivo. A 136 metros marca aquí. 6. Form on me. Misión cumplida. Vale, misión cumplida. Me cago en su puta madre más. No me he enterado a final ni lo que hemos hecho ni nada. Nada, ni lo que hemos hecho ni nada. Claro, madre mía. Ahora que se me estaba dando bien en el helicóptero de Soto. Sí. Yo lo podía haber puesto al principio de la misión. Me cago en la hostia. Bueno chicos. Pues... Me parece que hay dos personas en mi directo y uno de ellos soy yo. Así que... Brutal. Muchísimas gracias a todos por el pasado. Voy a cortar yo aquí directo porque... Van a hacer ahora tres horas justas de directo. Madre mía, yo esto no lo subo ni de coña. Jajajaja. Jajajaja. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya sé que tenéis el logo de la demera directo subido al canal de Manoline. También, luego el Niper Sierra lo dejo en X y lo subirá o no lo subirá. No sé si lo subirá. Subiré un cacho seguramente. Pero no lo voy a subir. Yo lo que voy a hacer es cogerme toda la misión y... Y quitar toda la buceada, la pateada y todo eso. Y con eso lo guapo. Porque si no... Exactamente. Y... Y bueno, ya sé que los dos canales lo tenéis bien recomendado. Y nada, me despido después de esta larga caminata. Y nos vemos en el próximo vídeo directo, lo que sea, a tomar por culo. Adiós. 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 Adiós.